¿Qué opina Maribel Guardia de que Jenny Rivera pensó en ella para interpretarla en una película? ¿Se hace un texto? Salió ganona Jenny, la verdad. ¿Aceptaría participar en la bioserie de la diva de la banda? ¿Otra? Sale ganona, Jenny sale ganando. Pero ya han hecho muchas bioseries de Jenny, ¿no? No sé. Ah. No te cuide. Bueno, vamos a ver. Después de unas merecidas vacaciones, Maribel Guardia regresó a trabajar a la obra Arpías en la fusión que ofrecieron la noche de ayer en el estado de Morelos. Ahí agradeció a la familia Rivera y en especial a Jenny Rivera que había pensado en ella hace algunos años para darle vida en su cinta biográfica. Tan bella la Jenny, ¿verdad? Yo la recuerdo también con tanto cariño y siempre fue tan hermosa conmigo. Ahora que salió la hermana diciendo que ella quería que yo hiciera la película interpretándola a ella, pues cómo la puedo recordar con tanto agradecimiento y lo amorosa que siempre fue conmigo. Cuerpo, ella decía que es la mujer más hermosa de México. Pues imagínate qué linda, o sea, no hay con qué pagárselo, se lo agradezco mucho. Aunque ya están en pláticas para la realización de la película de la diva de la banda, Maribel desmiente que vaya a participar en ella. No, nada que ver, fue en su momento cuando ella lo pensó en aquella época, qué linda, y haberme tomado en cuenta y haber pensado en mí, pues fue precioso. Pero bueno, sería padre que encontraran a alguien que se le parezca a ella físicamente. Yo no me parezco a Jenny, pero bueno, te digo, halagada de que haya pensado en mí. A la guapa actriz le da gusto que haya salido a la venta un nuevo tema de la cantante que lleva por título, aparentemente bien, y que ya se encuentra en las principales listas de popularidad. Jenny, pues quisiera uno que hubieran 20 temas de ella para seguir escuchándola, ¿no? Pero la vamos a escuchar siempre, porque esa música la vamos a seguir escuchando durante generaciones. La costarricense disfrutó unos días de descanso en la playa al lado de su nieto, sin embargo, fue criticada en redes sociales por haberle dado un supuesto beso al pequeño en la boca. No importa a mí, yo ni lo leo, yo leo las cosas lindas, las malas son muy poquitas y me pasan de noche. Siempre sacan lo que comentan tres y no lo que comentan miles, pero aparte no le estaba dando un beso en la boca, yo le di un beso aquí y él me dio un beso en la nariz, no es en la boca. Por ahora, seguirá trabajando en la obra Arpías, pues ya planean gira de nueva cuenta por varias ciudades del continente americano. Gracias a Dios, ya me regresé, me la pasé muy bien, pero bueno, hay que bendecir a Dios por los espacios libres y por el trabajo. Que esta obra, aparte ya vamos para dos años, que nos ha dado tantas satisfacciones, que seguimos de gira, vamos otra vez a Estados Unidos, vamos para Perú, vamos para Ecuador, vamos para Bolivia, para Colombia. Y bueno, hemos recorrido Suramérica y Estados Unidos con tantas alegrías del público. Soy Omar Arqueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Es que mira, ya hubo una bioserie que hizo estrella de televisión que fue chafísima, que nadie vio, una vergüenza, porque mejor pasas cochinando la saga. Luego estuvo Mariposa de Barrio, ¿no? Sí, también. Y creo que hubo una no autorizada también por otro lado, ¿no? Y faltaría la película, pero dicen que ahorita no hay planes. O sea, la que querían a Maribel era para una película, basta ver si se hará o ya está muy suavado el tema, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé si el nivel de figura de Jane Rivera alcanza para una película, con todo el respeto. Sí, sí, hay que ver si interesa. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.